Sí, bueno, creo que jugué bien en todos lados, en la primera ronda, en la segunda ronda también, y también en la final de la runner-up, pero bueno, un poco de errores, en la segunda ronda me caí, pero entonces puedo continuar y jugué bien, así que estoy feliz. Geroni, la mejor forma de empezar la temporada es con un podio, evidentemente, felicidades. Sí, está claro, ¿no? Es a lo que venimos, intentar luchar por las finales, intentar estar delante de todo, pero bueno, viniendo como piloto invitado, no siendo un fijo, estar delante en el podio ahora mismo, pues es mucha satisfacción, además me da la entrada directa al próximo trial, a Barcelona, y bueno, intentar seguir dando guerra, ¿no? La segunda vuelta, en la segunda ronda, te has quedado prácticamente a un punto de entre la final. Sí, bueno, he hecho un error, una caída bastante fuerte, que me ha costado la final, pero bueno, por lo demás, muy bien, me he sentido muy cómodo con la moto y bien, estoy contento. Geroni, felicitats, balanç positiu per aquesta tercera posició, la primera prova del campionat del món d'extrial. Sí, segur, gràcies. Estar en el podio sempre és bo, no? Vol dir que estem allà, però bueno, per poc se m'ha escapat la final, al final, a la final, pel tercer lloc, he aconseguit guanyar el Jaime i estar en aquest podio. I bueno, el bo és que tinc l'accés directe a la carrera de Barcelona i allà, pues, intentar tornar d'una guerra. Tot i la caiguda t'has recuperat molt bé i a punt has estat fins i tot d'entrar a la final perquè t'has quedat, de fet, a un punt a la segona ronda. Sí, ha sigut una llàstima, no? Les zones patinaven molt avui i en un pas teòricament no molt difícil m'ha patinat al davant i he caigut bastant fort, a més, he quedat una mica atontat, però bueno, he aconseguit seguir pilotant bé i gràcies a això, pues, estem al podio avui, no?